muy buenos días esto es un quebracho blanco ya le hice un asiento y una perforación para sujetarlo del tornillo del cabezal del torno vamos a cilindrar esto vamos a balancearlo vamos a trabajar con una gubia de 5 octavos a 55 grados el ángulo del filo unas 500 vueltas más o menos comienzo ahí tenemos la parte más difícil que hay un nudo que es lo más peligroso ahí se ve siempre hay que tener cuidado con el nudo porque es donde pega el salto la herramienta por eso conviene con una gubia de cañón y no con una gubia de desbaste así que voy a comenzar a darle forma a esto voy a tratar de hacer un jarrón la parte de la corteza se la saco toda porque no me gusta como le queda a esta madera y ahora si terminamos de darle forma ahí fui cambiando sobre sobre la marcha iba a ser una boca un poquito más ancha después deje una línea más continua tenía una grieta ahí en el borde y bueno decidí terminar con esta forma la base la termino con un formón oblicuo le saco alguna rayadura alguna imperfección y termina de definir la espiga para después de agarrarlo del plato de garras y una vez que lo sujeto con el plato de garras le saco alguna imperfección también con el formón oblicuo que anda muy muy bien para para este tipo de de madera y trabajada de forma longitudinal el vaciado luego con una gubia perdón con un raspador el ángulo de vaciado el ángulo de este de este filo es entre 65 y 75 grados más o menos y después le marcó la profundidad más o menos que le voy a dar y aparte queda una perforación en el centro que ayuda mucho para para la terminación del vaciado que también lo termino con un raspador para para vaciado pero ya es una punta mucho más fina es una pequeña punta de de 4 milímetros por 4 milímetros aproximadamente corta mucho mejor y el fondo lo termino con una herramienta cuello de cisne que tiene la misma punta también una punta pequeña de acero rápido me dio bastante trabajo el vaciado de esta pieza la parte lateral no le pude sacar las imperfecciones se me hizo muy difícil me quedaba igual con marcas por lo menos con la de la con la herramienta que tengo yo disponible no 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 le puede sacar mucho y le terminó el borde con una gubia de perfilar y acá le voy a hacer una pequeña marca para hacerle un quemado con una una franja delineada toda quemada y con un soldador voy haciendo punto voy quemando para darle una una personalidad distinta a esta pieza que que es de fibra muy suave muy uniforme el lijado lo hago de grano 100 hasta 340 y ahora vamos a utilizar la pasta de para pulir que es un es una pasta abrasiva quiero probar a ver cómo cómo le va a esta esta madera es una pasta abrasiva a base de cera de abeja y cenizas y aceite mineral así que en vez de lijar hasta grano 600 uso la pasta abrasiva que es más o menos ese grano y bueno y después lo terminó con cera de abeja y carnagua levantó bastante brillo porque es una madera difícil que para para levantar brillo y bueno una vez que la tenemos lista la damos vuelta y le terminamos la parte de la base le voy a dejar un pequeño una pequeña base de 2 o 3 milímetro y bueno la lijamos y la terminamos igual que en todo el cuerpo con el lijado y la pasta de pulir y la tenemos lista bueno ya tenemos listo el jarroncito con el quebracho blanco a ver si lo pueden apreciar ahí quedó bastante bien el interior también a pesar de que a pesar de que me quedaron algunas rayas acá en el en la parte curva de acá en la parte cóncava no se la pude sacar con ninguno de los raspadores que yo tengo tengo raspador el de filo redondo y el de media luna tampoco se me enganchaban y bueno y como la boca es muy angosta no podía introducir el el apoyar herramientas entonces bueno me quedaba lejos y me vibraba así que no no le pude sacar todas las imperfecciones pero bueno igual igual creo que quedó bien hice ese pequeño quemado ahí esos puntitos delineados y le da un poquito de personalidad a la pieza si no era muy como uniforme y creo que quedó bonito pero bueno lo que más me interesaba era probar la pasta abrasiva es una pasta que preparé hace un mes más o menos aproximadamente se me había terminado la que tenía y se me ocurrió prepararla con con cenizas porque bueno la ceniza antiguamente se usaban para para el pulido de los metales y la limpieza de la casa lo que hice fue usar un un tamiz que son los que se usan para para tamizar la harina en la cocina que es un tamiz muy 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 finito bueno la ceniza que juntan la pasan por ese tamiz y lo que sale es un polvillo muy fino parecido a la harina y bueno lo mezclé con con el aceite mineral y con la cera de abeja y la verdad que la pasta quedó genial ahora les voy a poner una imagen más o menos de cómo lo hice yo dividí el pote de vidrio en cuatro partes iguales aproximadamente y tiene la primera parte de cera de abeja que ya la tengo derretida y la otra de de cenizas que como ven es un polvillo que es muy parecido a la harina y bueno y después la parte restante le agrego el aceite mineral uno va viendo si ve que la consistencia le queda muy dura la pueden volver a llevar al fuego y le agregan más aceite y bueno una vez que se derrite todo cuando se va enfriando hay que ir revolviéndolo para que no quede asentada la parte pesada en el fondo que no queden las cenizas en el fondo así que éste y ahí van viendo más o menos cuando se enfría la consistencia que le va quedando cuando la hice la probé con una madera dura que no sé qué madera es porque la tengo hace mucho ahí y la verdad que no sé qué madera es pero miren cómo quedó quedó fantástico el pulimento yo elijo hasta grano 340 y después paso el pulimento y después lo probé en una madera más blanda que esto es fresno y no sé si lo podrán apreciar ahí hice en dos partes esta está hecha toda con el pulimento de fricción y esta está hecha hasta grano 600 no tiene pulimento y si la observan quedó prácticamente prácticamente igual así que el pulimento la verdad que anda fantástico y bueno espero que le haya sido de utilidad o entretenido al menos como digo siempre cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios que yo siempre les voy a responder y bueno y si me dan una manita con el canal y me dan un like sería genial porque es lo que más ayuda para que youtube pueda pueda publicar los videos y bueno nada nos vemos con un nuevo proyecto y gracias por estar ahí y formar parte del canal y gracias por estar ahí